El próximo día es cuando nosotros llegamos en el programa de Miguel Herrera de los Corochos. Cuando nosotros salimos de Ciudad Juárez, nos ofrecieron los apoyos que al final nos cedieron. Cuando yo llego aquí a trabajar al gobierno de Ipax como administrativo, termina el periodo de Miguel Herrera entre la nueva administración y yo me quedo sin trabajo. Ahí empieza mi problema porque la iniciativa privada no me acepta por ser ex policía. A pesar de que yo era administrativo y todo el periodo administrativo, la iniciativa privada me dice no, no podemos contratar a este director de Estado de la Policía. No se lo contiene. Es cuando yo empiezo a pedir al gobierno de Estado a solicitar un tipo de empleo. Me presento primero como una persona que venía en el programa de los Corochos y todo ese rollo. Pero me dicen, bueno, es que eso fue en la administración anterior. En la administración anterior fue un programa emergente y nosotros ya no podemos hacer nada por eso. Entonces, así estoy desde hace cuatro años, metiendo oficios, haciendo oficios a solicitar el gobierno de Ipax. Según ellos, como la administración anterior ya no tiene nada que ver con esto, yo les planteé que si los panamericanos la decisión se tomó en el 2008, pues ya no le corresponde a esta administración en el 2008. No se debió de haber hecho, fueron decisiones en el 2008. Eso fue lo que sucedió. Vamos a dar créditos preferenciales de vivienda para que puedan pagar 50 pesos, 20 pesos o así. No, 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 nada. Yo dejé todo mi patrimonio allá y llevo cuatro años en un vejecito que no he podido hacer. Ellos querían ver si nosotros nos podíamos unir, podíamos juntarnos para exponerle al señor gobernador la situación y ver de qué forma se nos unió. No pido un trato especial, ni diferente, ni quiera absolutamente nada fuera de lo que pasa. O un autoempleo que solicite equipo para poner un lavado de autos. No hay recursos. No hay recursos. Para nada hay recursos. No hay nunca, en cuatro años de gestión, nunca ha habido recursos. Para nada. Gracias. 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 Gracias.